Señoras, mi corazón tierno y abierto a ti Que mi mirar sea sólo hacia ti Que pase lo que pase Sé que quieres mi corazón ganar Aunque no lo entiendan bien Sigue dispensándote en mi ser Hazme un creyente Por medio de ver Verte a ti Firme en la verdad Fiel y veraz Señoras, mi corazón tierno y abierto a ti Que mi mirar sea sólo hacia ti Que pase lo que pase Sé que quieres mi corazón ganar Aunque no lo entienda bien Sigue dispensándote en mi ser Sigue dispensándote en mi ser Hazme un creyente Por medio de ver Verte a ti Firme en la verdad Fiel y veraz Fiel y veraz Sigue dispensándote en mi ser 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 Sigue dispensándote en mi ser